Buenas noches queridos conejos, aquí va mi beso al verlos llegar a bailar Cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los orejas con distintas compañeras Todos los conejos que me quieran salgan a bailar, bailar, bailar Estamos hablando con alguien que de música sabe y que de sonido sabe Vos me decís lo que es escuchar música en un vinilo y lo que es escuchar en un CD Sí, bueno, el vinilo es un material muy noble Por eso tenés Que hasta el día de hoy ahora los grandes DJs europeos se volvieron al vinilo Por eso, a eso voy Y estamos trabajando con vinilo Nos quedamos con algo de antes, viste, es medio como que Empiezas a hacerse un análisis Bueno, yo creo que también por eso a veces, no el éxito, pero la necesidad de muchas generaciones De volver a bajar como nuestra Primero porque ya parece que nos hemos caído del sistema Y que ya no existimos No hay nada dirigidos a nosotros Gente que tiene 40, 50, 60, 60 años Que pasa, la gente ya no existe más, no vive más Entonces por eso hay como una, no sé si una necesidad es la palabra Pero hay como una vuelta de rosca atrás De estas canciones, de escucharla, de disfrutarla, de bailarla Sí, eso es un poco cuando hicimos esta nota con Liliana, con Tormenta Finalizamos preguntándole uno de los deseos Y era tener un programa en la TV pública En la TV abierta, digamos, no pública Por ahí, no se confunda pública cuando hay con abierta Pero bueno Sí, sí, sí Porque en realidad, más allá de que el Canal 26 se ve Los programas que... pero no es lo mismo No, no es lo mismo Y vos ves en Europa o en Italia Hay programas donde están todos Y vos ponés en la RAI En la RAI tenés estos programas que ves de Adriano Celentano Claro Lucho Dalla, Lucho Batisti Baglione, ves a artistas de diferentes generaciones Y bueno, a lo mejor lo debe respaldar la Secretaría de Cultura Tendrán otra estructura Que nosotros, lamentablemente, no tenemos O no, o por ahí no se quiere tener Porque a mí me parece que no es tan difícil Claro que no es difícil No, no es nada difícil, eh Estamos tratando de llevar el fútbol más allá Volvemos a lo mismo De que el fútbol es netamente popular Y todo el mundo... Pero semejante tecnología Y 20 cámaras a disposición del fútbol Uno que, para hacer un programa... Y los costos Exacto Y los costos, lo que son Sí, sí, es así, tal cual Pero bueno Bueno, te leo este mensaje Le deseo lo mejor Que el renacer del niño renazca Todo lo bueno Que abordemos con alegría y paz en el corazón Las contrariedades La alegría va unida a la convicción Del absoluto al sentimiento de la fe Abrazote, Bárbara Bowles Ah, Bárbara Lomar Sí Yo digo que sigue siendo una hippie A ella no le gusta Pero me encanta Bárbara Me encanta su voz Su filosofía de vida Amiga de años Este... También cuando yo empecé en la RCA Ella ya estaba con Bárbara y Dick Bueno, aprovecho para hacer un homenaje A Fernando A Fernando Sustaita Que donde jugábamos al fútbol Y nos juntábamos a hacer... No sé, a lo mejor Hoy por hoy será igual Pero antes había como más camaradería A lo mejor es lo que me tocó vivir Pero... Grandes artistas Que yo respeto mucho y quiero Así que cuando los presento Como presentarnos a un amigo Exacto, exacto Acá... Este es el que te iba a leer hoy al principio Mirá Es el más pintón de todos de la época Lucía Ah, la mierda Claro, lo que Lucía no sabe Que vos usas peluca Yo tengo dientes positivos Peluca y dos ojos de vidrio Bueno, viste De la época Así que bueno Qué bueno, Lucía Bueno, te mando un beso Gracias, gracias por el piropo Bueno, hay otro que dice Grande, Beto Programón Ya invistaste Ah, escuchá esto Escuchá esto Ya invistaste a Tormenta Ahora Rubén Matos Espero que verte en el programa de ellos Ja, 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 Clara Sí, Clara Estoy invitado Ya que dijeron que... Bueno, maravilloso Cómo no Va a ser un placer Cuando volvamos a hacer temporada en la costa Listo Ahí está Listo, listo Rubén, a ver Decime tú Más allá de lo artístico, ¿no? Si querés Tu vida hoy Tu vida Estás haciendo radio, me dijiste O vas a hacer ahora en la costa Estoy haciendo radio en la costa Por el quinto año consecutivo con Badía Y después toco en algunos lugares ahí en Pinamar Bueno, el año pasado Opté por hacer Mar del Plata Junto a los Reyes del Recuerdo Estoy sacando mi CD nuevo Supongo que para abril En mayo me estoy viajando a Washington Donde fui invitado para el Día de la Argentina El Día de la Argentinidad Que se hace en Washington Para cantar en el Teatro Thomas Jefferson Así que bueno, va a ser un año Supongo con muchos proyectos Así lo espero Cuando vos hablás de Washington Y a todos, creo que a la mayoría De los artistas de la época Yo digo a la época porque Estamos haciendo un programa de recuerdo Más allá que hablemos de lo actual, ¿no? Sí Cuando vos hablás de Washington Y casi todos, vos también Han recorrido México O sea, ¿por qué creés que Me parece Tienen más éxito Hoy mismo Bueno, ahí tenés Bárbara, por ejemplo Tienen más éxito Afuera que dentro del país ¿O es...? No, lo sé No sé Yo qué sé La verdad no tendría la respuesta Pero sé que somos muy bien recibidos afuera Porque también hay una necesidad Y una avidez De recrear Hay mucha gente Por ejemplo Que hace años que está viviendo afuera Que se fueron en los 70 O se fueron con proyectos nuevos Entonces Serle un guiño a Buenos Aires Con algún cantante Que los meta en la alfombra mágica Y los haga pasear por Sus mejores épocas Que yo digo que las mejores épocas De un individuo Es en la adolescencia Donde te queda todo grabado Marcado Los bailes de tu primera novia La irresponsabilidad esa De no tener los compromisos Que cuando son más grandes tenés Sí Así que Yo creo que pasa un poco por ahí Y no sé si el éxito Pero Se le da quizá Un valor Un valor agregado Al artista ¿Cómo la pasaste en la época De la dictadura? Mirá Yo Nunca Tuve problemas Tuve los problemas De todo el mundo Pero De los documentos Y todo Pero no fui un perseguido No puedo decir que fui un perseguido Al contrario Me reconocían Porque en esa época Había casi terminado Uno o dos años Alta tensión Mis canciones No eran comprometidas Para nada Y el que quería comprometerla Era una boludez Porque No tenía ningún sentido O sea que yo no puedo Colgarme Ni en ningún gancho De esos O sea Hasta ni con el pelo ¿No? Porque me parece que antes Tenías el pelo más corto Que ahora ¿O no? No Yo siempre tuve el pelo Larguísimo Me lo perdí Cuando yo fui a la Colimba En el año 71 Imaginate Ya en el año 71 72 Está bien Entonces algunas primeras Apariciones de esa época Arrancabas con el pelo corto Claro Claro Está bien Y después Bueno Tenía Que ir al comando En jefe A pedir un pasaporte militar Porque tenía compromisos En Chile En Uruguay En Paraguay Entonces bueno No fue Digamos Complicado Hasta que supimos Todas las cosas Que pasaban En el año 76 A partir del 76 En adelante Yo en el 77 Estuve un año afuera Pero no No me fui por esto Me fui a A editar mi disco Que había grabado En CBS Que me fui a México A Costa Rica A Panamá A Honduras A bueno A Colombia Así que bueno No puedo Porque hay muchos mentirosos También Que dicen No Yo en la época De la dictadura Porque queda Queda bien también Decirlo En serio Vamos a ser sinceros Está bien No, no, sí Está bien Lo que pasa Que por ahí Nosotros Tenemos Este programa Yo te digo Este programa Nosotros lo hacemos En vivo Y después Hacemos un programa Que Gracias a Dios Gracias a Dios O sea El estilo del mismo programa Pero va enlatado Y va Como para que te guíes Desde Entre Ríos A Comodoro Rivadavia Se emiten en distintas radios Sí Y tratamos de Hacer Tenemos un bloque Donde Lo hacemos de vez en cuando Pero de todas maneras Los temas prohibidos Y tenemos todas las circulares Los temas prohibidos Y no vi ninguno tuyo Por eso te preguntaba No, 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 no No, no Yo en realidad Con Liliana inclusive Para que prohíban mis temas La verdad que tenés que ser Bastante salame Para prohíban mis temas Pero viste que hay temas Que, qué sé yo Dice, no sé Nos vemos esta noche Y ya Bueno, yo tuve un tema El primer tema que grabé Que yo fue Que quiero comerte a besos A mí me lo prohibió el cofer Claro Quiero comerte a besos Toda la noche Hasta que llegue el amanecer Claro Ya era atrevido Imagínate las pavadas Que teníamos que pasar Sí, sí, sí Ahora se, de nada La palabra más chiquita Que te dicen Es una bomba Exacto Por eso te digo Que hemos sido Se ha trasladado De un punto a otro Esto ya es una locura Las cosas que se ven en la tele Que se dicen en la tele Bueno, eso mismo Llevado también A prohibir no solo el tema Sino el artista, ¿no? Por eso Yo hay veces Que lo hablo con mi hija Tiene 24 años Y yo le digo Suponete que vos A tu artista favorito hoy Te dicen No podés cantar Dicen No, imposible No Y fue Pasó Sí, sí, sí Claro, claro Claro Presurado Prohibido Pero bueno Te leo un mensaje más Y ya estamos Cerrando Si, si querés Podemos seguir charlando Pero para no No molestarte mucho Rubén Matos Un gran tipo Un aplauso al maestro Daniel Méndez De la nueva joven guardia Sí, señor Bueno ¿Qué te digo? Te lo leía Te lo leía mensaje Y te lo digo Porque si no No me No puedo dejarte De no leerte un mensaje No estoy de acuerdo Con la nueva joven guardia Para mí hubiese sido Ideal tributo A la joven guardia Una cosa así Yo pienso exactamente Lo mismo que vos Es más Yo lo dije Públicamente Y en la tele ¿Vos sabés que yo tuve Problemas por decir esto Aunque te parezca mentira? No, no Nosotros lo presentamos Una vez a los chicos Es más Yo quería ser sincero Yo conozco A la joven guardia A la primera Yo conozco A Felipe Pando Que está en Miami A Roque Narvaja Al Tano Mario Que tocaba el teclado A todos Es más Hemos viajado Juntos Nos inauguramos En el año 71 72 El anfiteatro Del Lique El Cadillal En Tucumán Mirá hasta donde llego Bueno Y cuando aparecen Estos chicos Que lo hacen muy bien Aparte del sonido Y todo También tuvimos problemas Tuvimos un montón De mail con Liliana Que donde decían Más la atacaron a ella Pero en realidad Yo pienso Como vos Esto es tributo No tendría que ser La nueva joven guardia Esto tendría que ser Tributo A la joven guardia Y estaríamos todos felices Y no lastimaríamos Sus sensibilidades De bueno Los fundadores O los que tuvieron el nombre Exacto O sea es que Yo por ahí Nosotros acá lo decimos Y te digo esto Tuve problema No te voy a contar la historia Porque empecé a contestar Mail Y hasta alguien Que tiene un programa En Necochea Que le hizo una nota A Méndez Y no voy contra ello Creo que lo compartimos Esto No voy contra ello Nadie está Nadie está Al contrario No Por supuesto Lo que digo es que Justo estaba Escuchando esa nota Dice vamos a presentar Al integrante De la joven guardia Y empezaron a hablar Y cuánto hace Que están juntos Y hace dos años Y digo No puede ser Viste No, no Yo creo que tiene que empezar Por ellos mismos Claro Bueno ahora cambiaron Porque ya es la nueva Porque antes eran La joven guardia directa No eran ni la nueva Y no es así Esto es nosotros Lo que tenemos años Lo que respetamos La carrera Y todos los proyectos Y todos los éxitos Que ha tenido la joven guardia No puede ser tan fácil De subirte al podio Tampoco Y decir Bueno Somos tales personas Yo creo que habría Que blanquear Que yo seguro Que los chicos Lo están haciendo Y suenan bárbaros Y tocan fenómenos Y todo Pero No te podés Colgar de una historia Que no es tuya Exacto Eso En un momento Estuvimos hablando Con Félix Y él me decía El error fue nuestro Porque nosotros No registramos el nombre Está bárbaro Legalmente Suponete que sea Legalmente Que el error Haya sido De la joven guardia Porque no registraron el nombre Y el nombre lo tienen Estos chicos ahora Pero Hay una historia Por eso Y la historia No Contra el archivo No puede ser O contra la historia Como se diga No puede ser Pero bueno Le deseo lo mejor A estos chicos Y me parece bárbaro Que puedan mantener La música viva De la joven guardia Pero Que sean criteriosos Y que bueno Que cambien Que hagan una autorreflexión Y también pongan El tributo A joven guardia Yo digo Por la historia Que han tenido Porque además Van a ser combatidos Por eso Gracias Bruno Un abrazo Y brindemos ¿Quién es? Félix Pando Saludos Besos Lo mejor para todos Bueno Rubén Bueno ha sido un gusto Nos hemos despachado Un poquito Guardemos un poco Para otra vez Yo digo Que más allá De nota O entrevista Como quieran llamarle Es medio Como una charla Esto Una charla Un poco más Más de café Esperemos que Si es cierto Es verdad Guardemos Guardemos algo Para la próxima Siempre hay que tener Un ace en la manga Si exacto Esperemos que esta No sea la última No señor Y que nos encontremos Si Dios quiere Fantástico Les deseo lo mejor Que tengan Una buena vida Tengan salud Y ya nos vamos Volver a ver En ningún momento Dale Abrazo y gracias Abrazo y besos todos Igualmente Chao viejo La 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 Gracias.